Esto fue lo que pasó en el partido de Brasil contra España. Un partido jugado en el Santiago Bernabéu y donde la selección española buscaba olvidar la derrota frente a Colombia. Un encuentro que además va más allá de lo deportivo, pues con este partido buscaban dejar un mensaje en contra del racismo. La roja de la mano de la fuente hasta aquí sumaba su segunda derrota, tras venir de una racha sin perder de ocho partidos consecutivos. Delante tendría una selección que esté o no en su mejor momento siempre impone respeto en la cancha. La pentacampeona solo ha perdido dos veces en la historia frente a España. Y su última conquista fue por allá en el año 2020. Dicho esto, así salieron las dos plantillas a la cancha y vamos directo al repaso de este partido. En el primer tiempo España empezó ganando con gol de Rodri al minuto 12 desde los 11 pasos. España dominó el primer tiempo con una posesión de la pelota del 56%. Y esto se vio reflejado en el segundo gol que llegó al minuto 36 a través de Dani Olmo. La pentacampeona reaccionó antes de ir al vestuario y al minuto 40 descontó con gol de Goez para el 2-1. Ya en el segundo tiempo, Endrit al minuto 50 colocó el partido en tablas. La jugada inicia tras un tiro de esquina y la pelota le queda servida a los pies y de primera remata a ras de piso para marcar un tremendo golazo. La canarinha parecía que iba a sacar un empate en el Bernabéu pero sobre el final al 87. Un penal pitado a favor de España le valió para llevarse el partido. Rodri cobra desde los 11 metros y así descuenta para un resultado final de 3-2. Decíamos 3-2 pero Brasil al último minuto volvió a empatar el partido. Dani Carvajal comete falta al 90-6 y desde el punto penal Lucas Paquetá marcó el 3-3 definitivo. ¡No creo! 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 Gracias por ver el video.